Hola amigos, yo soy Miriam Eze, aquí con TV Hollywood. En el episodio más reciente del exitoso programa de Kim Kardashian llamado Kourtney and Kim Take New York, la estrella admite lo que ya todos decían, que Kim arruinó la vida de Chris Humphreys al casarse con él. En vez de Kim admitirle a su esposo que sus sentimientos por él habían cambiado, ella decide desahogarse con sus hermanas, diciendo, es muy difícil para mí. Tuve una cena con él, los dos solos, y yo me estaba volviendo loca. No tenía nada que hablar con él. Tiene un buen corazón, es cristiano. En teoría, él tiene todo lo que busco en una persona, pero no sé por qué. Mi corazón no está conectando más con él. He tratado y tratado y realmente no sé qué más hacer. Me siento terrible de hacer que él se mudara aquí y cambiara toda su vida. Él se enamoró de mí y yo de él, pero ahora mis sentimientos han cambiado. Me siento horrible por haber invitado a todas esas personas a esa boda tan inmensa y hacerlos perder ese tiempo. Hice que todo el mundo perdiera su dinero y me siento muy mal. Mi pregunta para ustedes es, ¿esta escena habrá sido una de las que agregaron al programa meses después de la separación para mejorar la imagen de Kim, como se dicen, que han hecho con otras escenas en el programa? ¿O fue su vulnerabilidad sincera que expresó Kim con esas palabras? Déjenme saber qué piensan ustedes con sus comentarios abajo. Y no se olviden que para estar al día con todas las noticias de sus artistas favoritos, suscríbanse a nuestro canal Clever TV aquí en YouTube. Yo soy Miriam Issa y gracias por visitarnos aquí en Clever TV. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!